En pista tenemos al último participante de la prueba, el de británico Insta Report y montará el travel, the last horse of the class. La siguiente prueba comenzará a las 4 y media, en pista Valencia, 4 y media. La siguiente prueba comenzará a las 4 y media. La siguiente prueba comenzará a las 4 y media, la siguiente prueba comenzará a las 4 y media, la siguiente prueba comenzará a las 4 y media.